Mirad que rulos me han quedado hoy aquí. Increíble. Vamos al lío. Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María García. Por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es el método Curliger, si has llegado hasta este vídeo buscando cualquier otro tipo de información y no sabes lo que es cuidar tu cabello siguiendo este método, te invito a que te pases por una lista de reproducción que os he preparado y que os he dejado aquí enlazada, con todos los vídeos básicos para aprender a cuidar tu cabello siguiendo este método. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que YouTube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy vamos a hacer una reseña con un producto con una mousse, una espuma, la espuma de granada y miel de miel. Vamos a ver toda la rutina y comentamos los resultados al final del vídeo. Bueno, hoy vengo así con la mascarilla puesta debajo de lo que es la toalla de microfibra y llevo un gorrito, que bueno, como me queda un poco escaso, llevo el gorrito de ducha y debajo la mascarilla puesta. Vengo así porque, bueno, os voy a ir contando un poco lo que es la rutina antes de ponerme con lo que es la rutina de definición para ir adelantando un poquito porque si no se me hacen eternas las grabaciones de los vídeos y así aprovecho estos 30 minutos que voy a tener la mascarilla puesta para contaros un poquito cómo fue todo el proceso de la rutina y a continuación hacemos la rutina de definición. Para lavar el cuero cabelludo he hecho co-wash, ya sabéis que yo normalmente hago co-wash, que es lavarse el cuero cabelludo con acondicionador. En mi caso estoy utilizando ahora mismo este acondicionador de Giovanni, que es el Tiatri. Este acondicionador, desde que lo llevo utilizando, que creo que con esta es la cuarta o quinta vez que lo utilizo, se ha convertido en uno de mis favoritos. Me refresca mucho el cuero cabelludo, me limpia muy bien. Es un acondicionador que además es como muy ligero para el cuero cabelludo, no apelmaza nada, no cuesta tanto sacarlo. Ya sabéis que cuando hacemos co-wash, uno de los principales que debemos hacer es aclararnos muy bien ese acondicionador que hemos puesto en el cuero cabelludo y este se saca muy bien. En este caso, y es algo que hago muchas veces, sobre todo cuando quiero alargar los clarificados, utilizo este producto, que lo que hago es poner unas cuantas pulsaciones en la cantidad de co-wash o de acondicionador que voy a utilizar para hacer co-wash y mezclarlos bien. Ya sabéis, sobre todo las que lleváis aquí mucho tiempo en el canal, que yo para hacer co-wash mezclo el acondicionador con agua, agito bien en un botecito de estos que son para utilizar como salsas, o sea, en la cocina, y en este caso lo que hago es poner unas cuantas pulsaciones de este producto a la parte de co-wash y de agua que vaya a utilizar para hacer mi co-wash. ¿Qué consigo con esto? Este es un producto que lleva carbón activo, en realidad viene como mascarilla de carbón activo, pero yo no lo utilizo como mascarilla, la utilizo siempre como co-wash o para dar un toque extra de limpieza al co-wash que vaya a utilizar. Como veis, tampoco se utiliza mucho, lo llevo por aquí, llevo bastante tiempo con él. Tengo un vídeo donde hablé de esfoliaciones, que os voy a dejar aquí enlazado, y donde hablé de este producto. Este producto no es un esfoliante, pero fue cuando yo estaba buscando un sustituto de aquella mascarilla que tenía Lola Cosmetics, que era la rebelde con causa de carbón activo, di con este producto y quise probarlo. Es cierto que como esfoliante no funciona, pero al llevar el carbón activo lo que nos hace es absorber el exceso de grasa que tengamos, el exceso de productos que podamos tener acumulados, en base a aceitosa o grasosa, y viene muy bien para dar un punto extra de limpieza. Después de hacer el co-wash, aclararlo perfectamente, lo que hice fue hacerme una mascarilla, que es en el momento en el que estoy. Para eso utilicé la mascarilla Miele Babassu, sabéis que es mi mascarilla preferida, la estoy ya terminando, os voy a enseñar, tengo, bueno, no sé si se va a apreciar, pero tengo ya un poquito, aunque, bueno, cunde mucho, la tengo desde el mes de noviembre esta, y como os digo, cunde, cunde mucho, aunque veáis el botecito pequeño, da para mucho, porque además os permite separar el tiempo entre mascarillas, yo ahora mismo, bueno, ahora en verano, pasaré a hacerlas más a menudo, pero estaba utilizándola cada 15 días, 20 días, más o menos. También lo que me ha permitido utilizar esta mascarilla, es reducir el tiempo que lo tengo en mi cabello. Cualquiera del resto de las mascarillas que he probado hasta la fecha, como mínimo tenía que tenerlo una hora. Esta, con media hora, es más que suficiente. Esta mascarilla, y lo digo siempre que sale en los vídeos, tiene dos formulaciones en el mercado, una que es apta, y otra que no lo es. Esta, que os voy a poner aquí, es la que es apta. No obstante, os voy a dejar en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo, como hago siempre, la información sobre esta mascarilla, dónde la podéis adquirir, para estar seguras de que lo que os va a llegar es apto, y eso siempre lo debéis de hacer en páginas que sean especializadas en el método, porque en cualquier otra os puede llegar, aunque especifiquen los ingredientes, os puede llegar cualquier otra cosa que no sea la que es apta para el método Curlinger. Tras la mascarilla, voy a acondicionar con este acondicionador, el acondicionador de Real Natura, de aloe vera. Es un acondicionador que se, o por lo menos para mí, se utiliza poca cantidad, cunde mucho y merece la pena. Es un acondicionador que lleva una relación calidad-precio fantástica, porque vale unos 10 euros, y como os digo, es 500 mililitros, y dura mucho. Merece la pena, por tanto, un acondicionador así. Y a continuación, lo que voy a hacer es hacer una rutina de definición, es la tercera rutina de definición que hago utilizando esta mousse, que es la de miel. Esta espuma es una espuma que lleva proteínas, es cierto que no lleva unas grandes cantidades de proteínas, las lleva bastante abajo, aparecen como silk aminoácidos, y son proteínas de seda, bueno, los aminoácidos de las proteínas de seda. Esta espuma, yo decidí comprármela a finales del año, bueno, del verano pasado, pero no la llegué a utilizar. No sé si recordáis un vídeo que hice a final de año sobre el resumen de todos los productos que había utilizado durante el año 2021, y que os voy a dejar aquí enlazado, sobre las espumas, mousses y demás. En ese vídeo os hablaba de que tenía una nueva espuma comprada, y que era por ello, por lo que esta espuma no la había llegado a terminar, y que tenía este poquito en la parte de abajo. Esta espuma la utilicé el año pasado, es una muy buena espuma, es una espuma de alta hidratación, que el problema de las espumas normalmente es que suelen resecar un poquito el pelo, en este caso, esta espuma no reseca nada, es cierto que no tiene un gran poder de fijación, pero en el verano, cuando nos lavamos mucho la cabeza y cuando lo que necesitamos realmente son productos que hidraten, el que un producto no tenga una alta fijación o que nos vaya a durar mucho en el tiempo, pues tampoco tiene tanta importancia porque nos solemos lavar el pelo muy a menudo. A las que os gusten las espumas y además os guste el acabado natural, esta viene fantásticamente bien. Como os digo, tengo este trocito aquí porque quiero hacer un vídeo de comparativa con esta. Esta es la que me voy a llevar este año de vacaciones a la playa, de hecho, estaréis viendo este vídeo y yo estaré disfrutando de mis días de vacaciones de playa. Si me seguís en redes sociales, os voy a dejar aquí mi Instagram, estaréis viendo que estoy en Fuerteventura. Voy a aclararme por completo entonces la mascarilla, voy a quitármela por completo, voy a acondicionar el cabello utilizando el acondicionador de Real Natura, la aloe vera, y nos vemos para hacer la rutina de definición. Mientras voy a ir haciendo la definición con la espuma de miel, bueno, siempre me la hago igual, sobre todo cuando hago pruebas de productos, así que, como esto me lo habéis visto muchas veces, os voy a ir contando cómo me fue la primera definición y cómo me fue la segunda. La primera definición la hice ya hace un par de semanas o así. Fue una definición en la que grabé un vídeo para Instagram. Os voy a dejar aquí el vídeo que grabé. Esta primera toma de contacto, como podéis ver en el vídeo, me pasé mucho en cantidad. Yo normalmente me suelo poner mucha cantidad, de espuma me suelo poner mucha cantidad, mi pelo absorbe todo lo que le pongo y si, sobre todo mi espuma, si le pongo poquita cantidad, lo normal es que me quede muy justa. Por ejemplo, la espuma Georgie, que yo utilizo desde hace muchísimos años, esa espuma ya me habéis visto utilizarla en este canal un montón de veces y siempre me decís lo mismo, que me pongo muchísima cantidad. Si me pongo menos, como si no me hubiese puesto nada. Por eso, porque mi pelo es muy poroso y lo absorbe todo. Así que, lo primero que hice con esta espuma fue ponerme, pues no lo mismo que con la Georgie, porque estas espumas suelen funcionar muchísimo mejor, también se notan en el precio, pero sí que me puse bastante. Empecé poniéndome por cada mechón unas tres pulsaciones, las pulsaciones son así, y me ponía como unas tres. Ya en la primera toma de contacto que tuve con la espuma, en el primer mechón, que suelo empezar siempre por aquí, ya me empecé a dar cuenta de que se notaba que me había puesto mucha cantidad porque cuando paso el cepillo se va notando como sale muy blanco y demás, y no hace falta. ¿Veis esta babosidad? Pues bueno, con eso es suficiente. Es cierto que cuando terminé la definición no me pareció que el pelo, de hecho, voy a poner un poquito más, una media pulsación, cuando me quité, o sea, cuando me sequé el pelo, no te notas el pelo que está saturado de producto ni que te has pasado un montón, de hecho, la definición me quedó muy suelta, muy bien, y vamos, sin ningún problema. Es cierto que también tampoco pude comprobar cuánto me duraba esa definición porque creo que al día siguiente, no, a los dos días, de hacerla, volví a definir porque, bueno, nos íbamos de viaje y quería ir un poco mejor. La segunda toma de contacto que yo hice con esta espuma fue en mi viaje a Madrid. En ese viaje probé, bueno, hice dos rutinas de definición, una con el gel de natura sibérica, que también os he hablado de él, pero todavía no hice la reseña porque todavía no lo he probado lo suficiente como para reseñarla. Y me lo llevé a Madrid pero, porque en uno de los días que me hice la rutina necesitaba asegurar que el pelo se iba a mantener en su sitio, que la rutina me iba a durar, me iba a ser bien, me iban a quedar los rizos muy definidos, brillante y esto, bueno, con el gel, con este tipo de geles yo sé que lo consigo con una espuma, no siempre. ¿Qué pasó? Bueno, pues me la probé en la segunda rutina y esa segunda rutina del primer día no tengo vídeo, pero sí tengo unas fotos porque las que me seguís en redes sociales sabéis, o habréis visto, bueno, redes sociales, en Instagram, habréis visto que hubo un día que quedé con rizos y nubes y con ella ese día llevaba la rutina hecha, era mi primer día de definición con esta espumada de miel. Es cierto que aquel día en Madrid hacía 36 grados de temperatura, una sequedad brutal, estábamos con un 23% de humedad aproximadamente, punto rocío pero que andaba por los 6 grados, no era excesivamente bajo, pero de la misma forma que a mí se me reseca mucho la garganta en estos climas tan secos, se me resecan las mucosas, se me salen ampollas por el interior de la nariz por la sequedad, nosotros estamos acostumbrados a humedades muy altas y estos cambios pues nos suelen afectar, de la misma forma que nos afectan internamente, también nos afectan en el exterior y en el pelo. Hacía esa temperatura y el pelo se me reseca muy fácil y es cierto que tenía frizz, más frizz de lo que yo suelo tener una primera rutina pero el día 2 el día 2 nos volvimos ya a Asturias y la diferencia fueron 20 grados de temperatura menos, una granizada brutal, una niebla que no había por dónde cogerla, pues otras mismas o muchas de vosotras me dijisteis a través de Instagram que no había rutina de definición que pudiese soportar semejantes cambios climáticos y es cierto, no hay rutina que lo pueda soportar, ¿no? Sin embargo, bueno, ya, y pese a que tenía bastante frizz, lo cierto es que la rutina iba muy bien, ¿vale? La rutina me gustó, me aguantaba el rizo y sí es cierto que, bueno, el frizz fue saliendo. Con el paso de los días yo esa rutina la tuve hasta el día de hoy, hoy es el sexto día y lo que fui notando fue que el día cuarto y quinto ya dormí sin proteger el pelo, ¿vale? Porque me parecía que tenía bastante frizz y que no hacía falta ya, pues, protegerlo mucho. Sin embargo, no me fue mal. Incluso, durmiendo sin el gorrito no veía que el frizz tampoco fuese más. De hecho, ayer tuve el pelo recogido durante más de mediodía y sin embargo, volví a dormir con el pelo sin proteger y cuando me levanté hoy me daba la sensación incluso de que tenía menos frizz que días anteriores. O sea, lo que es la rutina de definición me aguantó muy bien, muy bien. O sea, el rizo estaba muy bien formado sobre todo en la parte de abajo que es la que a mí se me mantiene muchísimo mejor. La parte de arriba lo que más noto es que se me cae un poco lo que es el rizo, se me quedan las raíces más planas porque mi pelo realmente es así. Tengo en la parte de arriba las raíces bastante planas y eso no hay nada que lo pueda mejorar. Sí, es verdad que lo podemos intentar igualar con la rutina de definición pero cuando van pasando los días es donde más se nota. El defecto que tú tienes suele salir a la luz y en mi caso las raíces más planas sobre todo en esta parte se van notando más. Fue, como os digo, en esa segunda rutina que hice allí en Madrid lo que me puse menos cantidad, creo que me puse como dos pulsaciones o algo menos en cada uno de los mechones y la verdad que me quedé muy contenta y sobre todo muy solo prendida porque una espuma o una mousse como es esto normalmente las definiciones no aguantan nada son como más hidratantes estas espumas que las espumas como la de Giorgi que no hidrata nada pero esta y la otra que os enseñé al principio del vídeo son espumas mucho más hidratantes. También me parece y eso lo veremos en el vídeo de comparación porque ahora os estoy hablando un poco de lo que yo recuerdo pero me da la sensación de que esta espuma la de Miele es menos hidratante que la espuma la otra espuma. También es verdad que la definición me dura muchísimo más que con la otra. Le voy a poner un poquito más porque esto lo estoy poniendo todo junto. Así que no sé cuando hagamos la comparativa de esas dos espumas pues lo veremos. Por el momento la espuma esta como os digo es muy sorprendida porque me da la sensación de que la rutina me aguanta un montón y que y que pese al frizz que tampoco puedo saber muy bien si lo del frizz fue pues pues por estos cambios climáticos a los que sometí el pelo estos días o porque realmente me iba a salir igual pero bueno me quedé muy contenta y muy sorprendida por la espuma porque las espumas no suelen aguantar tanto pero para verano suelen ser ideales porque no acumulan nada suelen ser productos muy ligeros se seca el pelo mucho más rápido por lo tanto cuando no utilizamos secador este tipo de productos vienen muy bien porque se nos seca antes el pelo y yo como os digo para los viajes y para ir a la playa y demás o incluso cuando no voy de playa y me voy de viaje sin más suelo utilizar siempre espuma por eso porque no suelo secarme el pelo con secador y la espuma pues me favorece el secado que se me seque más rápido y por tanto que no me quede el rizo tan estirado como si utilizas un gel que me tarda la vida en secar el pelo bien pues nada así poco a poco vamos avanzando que os voy a contar de esta definición de hoy bueno esta definición de hoy como veis estoy utilizando menos producto y aún así sale el pelo un poquito blanco a mi esto no me importa porque sé que no me acumula y que no me va a quedar pesado y estoy poniendo muchísima menos cantidad que la primera prueba y que la segunda que hice en Madrid ¿vale? porque tampoco necesito que me aguante me tengo que lavar el pelo dentro de un par de días y me viene bien vale lo que fui notando con el paso de los días es que el pelo lo tenía súper jugoso los rizos sobre todo esta parte de abajo y las puntas las tenía súper jugosas y súper hidratadas todo lo contrario a la raíz que la tenía pues bueno un poquito más deshidratada y un poco más con más frizz pero sí que me sorprendí un montón vale bueno pues como esto nada solo consiste en ir poniendo la espuma e ir haciéndome la definición que me hago siempre vamos a ir acelerándolo un poco y os quiero comentar antes de acelerar el vídeo que como veis me estoy poniendo toda la espuma en este tramo y en este cuando normalmente hago o suelo hacer entre dos y tres particiones porque la espuma se distribuye muy bien tiene un gran deslizamiento se desliza muy bien el denman y además porque así pongo menos cantidad porque si lo voy poniendo por mechones más pequeños noto que una pulsación me queda pues demasiado creo que me he puesto como dos y media para todo no creo que llegase creo que fueron dos para todo el lateral vale y voy a ponerme otras dos para este lateral y luego voy a hacer la parte de arriba la parte de arriba normalmente a mi necesito poner más cantidad de producto porque es donde tengo mayor porosidad es donde tengo también puestas las mechas y pues aquí me pide más producto tengo más poros y más sobre más vale aceleramos y nos vemos al final de la definición de la definición Gracias por ver el video 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 o le acoplo un gran difusor de gran tamaño que me favorece mucho el secado y la formación del rizo y pues nada, los acoplo con esta pieza que lleva ahí, tenéis un video que os voy a dejar aquí enlazado donde os cuento como hago el acople voy a secar a 60 grados y a la potencia más baja que me permite el Dyson y acabaré secando con aire frío seco totalmente y vuelvo para ver los resultados Bueno, ya estoy aquí de vuelta con el pelo totalmente seco ya sabéis que me pongo las peinetas africanas para levantar las raíces mientras estoy esperando a ver si realmente el pelo está seco o no hay un video tengo un video sobre las peinetas africanas bueno, más que sobre las peinetas africanas es un video sobre raíces planas y aplastadas y cómo favorecer el volumen en la parte de arriba que fue cuando me compré precisamente las peinetas africanas y ahora las utilizo mucho cuando estoy en ese momento en el que no sé si realmente tengo el pelo seco o no me las pongo así me las cruzo arriba y espero y ya está el pelo totalmente seco ahora lo que voy a hacer me las voy a quitar y me voy a acercar para que veáis cómo está el pelo mirad mirad la cantidad de rulos fijaros cómo lo tengo mirad y eso que hoy eché menos cantidad con lo cual muchas veces menos es más no tiene nada absolutamente nada de cas está el rizo muy jugoso pero aquí no hay cas bueno me lo voy a acercar para que lo veáis cómo está fijaros nada, nada nada de cas de de cast y mirad por este lado no hay cas no me voy a quitar el cas pero sí que voy a poner unas gotitas de aceite en las manos porque voy a ir deshaciendo todos estos rulos más gordos que hay por aquí y por abajo y para intentar que no me salga frizz con esa manipulación del pelo voy a utilizar esta este aceite que ya me lo visteis millones de veces que es el aceite de de camellia de acemelia es mi segundo bote y ya está por aquí así que lo uso mucho me gusta mucho y las que seguís habitualmente este canal ya lo sabéis que estoy enamorada de este aceite que se viene de viaje conmigo siempre vale nada voy a hacer intentar ni echar ni eso que sé que no lo vais ni a poder apreciar pero está ahí simplemente para como engrasar un poco la mano y que no me saque frizz a la hora de deshacer todos estos rizos que tengo por aquí pues voy poco a poco vale para deshacer los rizos tenéis que ir buscando los mechoncitos que ya ellos mismos se van haciendo solos y los vamos a ir separando y bueno cuando veáis que se os despeluca un poco algún rizo como tenéis aceite en la mano pues lo pasáis por ahí y se va volviendo otra vez a su ser yo creo que más o menos está ahora con una de las peinetas africanas que me acabo de quitar voy a levantar las raíces sinceramente es el día de las tres rutinas que llevo hechas con este con esta espuma es el día que mejor me quedó el pelo con bastante diferencia vuelvo a repetirme a veces menos es más veis que tengo mucho más volumen que otras veces que el rizo está muchísimo mejor formado que brilla que además tiene es que no sé cómo deciros está como muy jugoso muy suelto y muy bien vale pues nada confirmado que me llevo esta espuma de viaje y a ver cómo cómo me resulta allí bueno voy a darme la vuelta para que lo veáis por detrás la curla y vuelta voy a alejarme un poco más así para que lo veáis bien y listo bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y si no me estáis siguiendo en Instagram seguidme en Instagram nos vemos por Fuerte Ventura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!